En la Gran Sabana hay un sitio que conocimos hace poco que se llama el Puente Macunaima. Ese sitio está, no me voy a acordar el kilómetro, pero es así como 875, una cosa así. Y es una maravilla porque bajas por un caminito, así sabes que no entiendes ese caminito, y llegas y entonces hay un puente de piedra natural, así, y tú le pasas por abajo y hay una poza y una cascada, pero le tienes que pasar agachado, así sabes, arrastrado, y entras, es insólito, insólito, es una maravilla. También en la Gran Sabana, pero hacia Cabana Yen, uno de los viajes más hermosos, hermosos que yo haya hecho, es la travesía Arecuna. Esa es una travesía que tienen que hacer con los pemones de la Cooperativa de Turismo Pemón de Mazenzen, que está en Cabana Yen. Y sales de Cabana Yen, llegas al Salto Caruay, te pasas el Salto Hueso, y a partir de allí es solamente en Curiaras y caminando. Y llegas a una comunidad que se llama Unatoi, ese sitio es una meseta. Entonces, en esa meseta corre un manantial, allí, ¿no? Y esa meseta, cuando cae la tarde y las nubes van bajando, se despeja toda la cadena de tepulles en todo alrededor, y van apareciendo así como armando una baranda de tepulles. Y después, tú vas por un camino y empiezas a ver un humo y crees que están quemando, y es el vapor del Salto Techinén, que es un salto que hay allí, y cuando tú te acercas a ese salto, no puedes llegarle suficientemente cerca de la fuerza, de lo poderoso que es. Y duermes allí, en Unatoi, y cuando son como las dos de la mañana, empiezan a cantar los poemos de esa comunidad. Y tú estás en la carpa, y tú no entiendes de dónde viene aquel canto, cómo aparece, de dónde sale. Es una cosa estremecedora. Eso es una maravilla. Después, otro sitio al que hay que ir es el Lago Leopoldo. ¿El Lago Leopoldo? Eso queda en Amazonas. Eso tienes que, llegas a Puerto de Cucho, llegas al puerto de San Mariapo, y agarras una lancha y llegas hasta la Comunidad de Ceguera, que es donde irías para la Utana. Y entonces, de ahí de la Comunidad de Ceguera, agarras otra lancha y llegas hasta un cañito así, un caleta, otro de las ervas, no sé qué tal. Y caminas cuatro horas al lado del río. Un calor, un pego, un sabor. Pero cada vez que te sientas y te metes para el río. Y te sales y sigues caminando. Y entonces, llegas a una cascada maravillosa, que tienes que subir, ¿sabes? Subes por un caminito hacia el lado. Y la parte de arriba de la cascada es una sabana de jaspe por donde corre el río y se han ido haciendo jacuzzis y nosotros llegamos al mediodía. Entonces, estaban calienticos y te bañas y te metes ahí. Te amasas así. Y lo que tienes enfrente es la selva amazónica. Y ves aquel verde. Aquí te están todos deslumbrados. Y tú dices, si este río crece ahorita y yo salgo disparada para esa sabana, esta es una buena manera de morirse. Entonces, después de allí, te bañas, no sé qué, y caminas por una cosa árida y ves al fondo un lago rojo, inmóvil, en silencio, como un tepullo invertido porque todo alrededor son unas paredes de tepullas impresionantes y te lanzas por un barranco y llegas hasta allá abajo. Y entonces, la harina alrededor es color guayaba. Entonces, yo me quité los zapatos y me metí. Mira, esa es una sensación que nunca se me va a olvidar porque el agua es densa. Entonces, tú sientes que te aprieta. Sabes, como que te marca, como que te delinea y es tibia. Entonces, yo digo, esto tiene que ser como meterse en el útero materno. Vas entrando, vas entrando, no sé qué, hasta que te llegue así como hasta acá y cuando dejas de tocar, tú dices, si el monstruo de lo que no existe, y te sales. Y te sales. Y ahí dormimos. En el lago Leopoldo. Es un sitio fascinante. En la península de Paria, ahorita se puede llegar hasta Pulpuy y esa es una de mis playas favoritas en la vida porque ahí hay unas cabañitas súper básicas que tienen nada más las camitas, un bañito, y ahí está la arena y hay un pelícano loco que es como una mascota y el tipo se te para enfrente y hace pilates. Tira, una cosa rarísima, enfrente. Ese sitio es una maravilla. Si se pudiera seguir, como hacíamos nosotros con un pescador amigo nuestro, irías a, después de San Juan de las Galdonas, a San Francisco, a Mejillones y hasta Uquire. Hasta aquí yo estuve en Uquire. Esas son, eso es una cosa bellísima, bellísima, porque de verdad, o sea, unas playas donde no está, donde no va nadie, ese es un pueblo donde viven tres personas y es aquella selva, o sea, los árboles llegan a la orilla del mar. Y el agua no sale de los manantiales. El agua sale de los manantiales. Ahí sí es verdad. Tienen todo el tiempo un chorro abierto porque es el agua que sale de allí. O sea, si tú ves un chorro abierto y te da una angustia, niño, que vas a cortar el agua, ¿verdad? O sea, es una cosa como así. En el llano te voy a decir los esteros de Camagüán en época de invierno. Que los puedas navegar. eso es una cosa fascinante. En los Andes te voy a decir hacer un trayecto con la gente de Andes tropicales que vas de Santa María de Canagua a Gavidia dentro del Parque Nacional Sierra Nevada y vas pasando y vas pasando los ríos, las cascadas, los bosques nublados, los helechos en los bosques nublados así como que te peinan, vas en mula. Entiendes que el mejor transporte del siglo es la mula porque la tipa hace lo que le da la gana y tú sencillamente te entregas y déjala que ella tampoco es tarada y no se quiere matar, ¿sabes? Aunque vaya por el filito y vas leyendo, viendo Palleja y dejas la mula que haga lo que quiera. El relámpago del catatumbo. Sí. Para nada. Eso es en la laguna de Ologá. Eso es una cosa. Ver ese relámpago. Primero la laguna. Es un sitio con una luz, los palafitos, la gente, todo. Este, yo, sí, yo soy una febrúa y soy una febrúa. Así.